Usted tome en cuenta estos pronósticos que le damos porque el frente frío viene con todos los poderes, estas temperaturas bajan de un nivel increíble, pero al parecer tendremos un fin de semana un poco cómodo. Es cuestión nada más de abrigarnos muy bien, de cuidar nuestras vías respiratorias, que es lo primordial. Cuidar la salud, no exponernos a un ambiente abierto y si es necesario quedarnos en casa. Como lo dicen, no hay necesidad de exponernos, así que más adelante le traigo toda la información para que usted se prepare para este fin de semana. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en casa y te espero y hayan terminado su viernes de mucho éxito. Ya empezamos el inicio de fin de semana, así que vamos a conocer cómo estará nuestra ciudad de Mexicali para el día sábado. El día de hoy tenemos temperaturas bajas, es cuestión de abrigarnos muy bien. Para el día sábado tendremos una mínima de 7 grados, máxima de 20, probabilidades de lluvia del 60%, así que tome en cuenta estas probabilidades. Serán lluvias dispersas, serán lluvias en una colonia, en otras, no serán continuas, pero recuerde que son pronósticos, van cambiando conforme las horas. Así que usted tenga en cuenta que el día de mañana sábado para nuestro fin de semana pintará un poco frío con esta temperatura que amaneceremos muy baja a 7 grados. Por la noche también estará fría, las lluvias se esperan a partir de las 12 pm, porque podrían extenderse hasta las 7 de la tarde. Pero como se los reitero, son lluvias dispersas. Este frente frío trae consigo muchas bajas temperaturas, lluvias de la mano, mucha nubosidad en nuestro cielo. Pero tome en cuenta los pronósticos que tenemos para usted para cualquier plan que va a hacer este fin de semana. Y por supuesto, para nuestra ciudad de Tijuana, tenemos una temperatura mínima de 7 grados, máxima de 9. En esta ciudad también estarán las lluvias presentes. En el cielo tendremos la humedad a 92 gracias a la nubosidad que tienen estas lluvias. Los vientos estarán a 21 kilómetros por hora y la probabilidad de lluvia es de 100. Así que llueve porque llueve en la ciudad de Tijuana. Así que usted traiga consigo siempre un paraguas, un impermeable, cambie los planes si son en lugares externos. Mejor hay que quedarnos resguardados porque ya ve que en esta ciudad de Tijuana se hacen muchos hachascos en la carretera, de repente el tráfico se junta. Es una ciudad de muchísima población, así que lo mejor es cuidarnos y cuidar a terceras personas. Tenga en cuenta estos pronósticos que tenemos para ustedes. Recuerde que también cambian, los invito a que sigan sintonizando el Canal 66 en donde pueden estar al pendiente de cualquier cambio de clima. Ya ve que se esperan fuertes nevadas, tenemos toda la zona montañosa con bajas temperaturas. Si usted tenía pensado salir en carretera, pues ponga ese viaje porque ya ve que estas carreteras se cristalizan y lo mejor siempre va a ser cuidarnos y cuidar a los demás. Y por supuesto, si usted quiere nutrir su cuerpo de la mejor manera, no dude consumir leche Star 1000 Premium, que contiene todas las vitaminas y minerales que su cuerpo necesita. Los pequeños amarán este sabor increíble, que con un vaso de leche es bueno, pero dos son mejor. Leche Star 1000 Premium, disfrútela bien helada. También les quiero recomendar que si usted quiere vestir bonito, quiere lucir muy bien para cualquier ocasión, no dude visitar Jeans Boutique, en donde encontrará una amplia variedad de estilos de ropa para dama en cualquier ocasión que usted tenga en puerta. Puede encontrar ropa casual, informal, hasta vestidos de gala. Así que no dude visitar Jeans Boutique, en donde encontrará una amplia variedad de estilos abiertos desde las 11 a.m. hasta las 8 p.m., ubicados en Francisco L. Montejano. Los invito a que sigan sus páginas en redes sociales. Mi nombre es Mariana Rivera, para mí fue un gusto estar con ustedes informándolo. Les dejo mis redes sociales, en donde ustedes podemos estar en contacto. Los espero el día lunes, con muchísima información. Que tengan excelente fin de semana. ¡Gracias!